Una persona emprendedora que lee a Ciprensa y que también me sigue a través de estos puntos de vista hacía una pregunta muy importante y es, Alejandro, ¿qué nos puedes decir para aquellos que somos jóvenes casados hace poco y que estamos en el mundo laboral en el que pasamos la mayor parte del día? Y esto es totalmente cierto, totalmente cierto. El mercado laboral en nuestros países y en general en el mundo se ha vuelto bastante salvaje y a pesar de que algunas naciones han tratado de pasar leyes que impiden el forzar a los empleados a trabajar horas extra, lo que termina sucediendo en la realidad es que las empresas, incluso hasta empresas estatales, crean un sistema de competitividad que si es que la persona quiere ser competitiva, quiere mantener el puesto o quiere ascender en el puesto tiene que producir, tiene que dar un rendimiento que básicamente no le permite ir a la casa como debería ser es decir, un trabajo de 8 horas diarias, de 9 a 5, y en consecuencia incluso en una ciudad grande no pongo el caso extremo de una ciudad como Ciudad de México, donde a veces transportarse de un punto a otro lleva dos horas, o sea, verdaderos mártires de la vida cotidiana, padres y madres que tienen que hacer esto pero digamos, pongámosle una hora dentro de lo dentro de lo razonable que toma el esposo, el papá debería estar a las 6 de la tarde, mamás tardar 7 de la noche en un trabajo de 9 a 5 en casa, pero sabemos que a veces cuando es un negocio propio que tiene que despegar si no trabaja el emprendedor, el joven emprendedor, la joven emprendedora, si no es él, no es nadie y en consecuencia el trabajo no sale adelante y obviamente esto crea un enorme desafío porque fatiga a la persona más allá de lo pensado, en además un momento en la vida en que está poniendo los cimientos de cosas que son más importantes, el matrimonio, los hijos, la familia y este es un desafío enorme, es una causa enorme de estrés y muchas veces tiene consecuencias absolutamente negativas en el matrimonio obviamente lo ideal y lo que siempre han pedido los documentos de la iglesia sobre doctrina social de la iglesia son trabajos justos donde a la persona se le permita vivir su vida en familia pero eso es en el caso de las minorías, lamentablemente aquellos que tienen un trabajo así un trabajo donde pueden trabajar y recibir un salario que les permite mantener a su familia, sacarlas adelante, que es de 9 a 5 den gracias a Dios, que el trabajo sea un trabajo regular y un trabajo bien remunerado un trabajo que tiene opciones de expansión y de desarrollo hacia adelante eso es una rareza y es una bendición y las personas que tienen eso no deberían quejarse de dar gracias a Dios porque la gran mayoría no lo tenemos en consecuencia las personas que viven en esa situación como me pedía este muchacho o sea, ¿qué nos puede decir? miren, como una persona que a pesar de ser consagrado he tenido que trabajar hasta larguísimas horas en muchas ocasiones también por el mismo apostolado y como parte de la naturaleza de mi propia consagración he tenido que trabajar o tengo que trabajar bastantes más horas que las normales, entre comillas sé lo que significa esa sensación sé lo que es llegar a la casa cansado yo llego a una comunidad con otros hermanos y creo que eso es mucho más fácil que llegar a la casa donde me está esperando la esposa e hijos pequeños yo creo que lo importante es que en estas circunstancias puedo recomendar algunas algunas leyes de oro que sugeriría para esta situación en primer lugar nunca acostumbrarse a este ritmo de vida es decir, toda persona especialmente el esposo debe aspirar a que el trabajo el sacrificio de hoy le permita ir construyendo una situación de bienestar hoy en día necesita está en un puesto en una empresa donde lamentablemente todos pagan el costo de pasada digamos el costo de inicio y los jóvenes son los que pagan los platos rotos en consecuencia son los que tienen que trabajar más los que están los que tienen que quedarse a resolver los problemas etcétera nunca acostumbrarse a ese ritmo de vida yo lo he visto en muchas personas que ya no necesitan trabajar así pero se volvieron adictos a esa forma de trabajo ahí viene precisamente el término workaholic en inglés o sea un adicto al trabajo es una adicción hoy en día ya está vista como una adicción es decir la persona se fatiga se estresa pero se comienza a convertir en adicta al estímulo a la ansiedad a la adrenalina que le produce el esfuerzo por el trabajo se comienza a convertir en un adicto literalmente y esta adicción como toda adicción es mala y es fatal para la familia una persona que está trabajando tiene que ser como San José las manos y la mente en el trabajo el corazón en el hogar entonces ser una persona absolutamente eficiente pero saber que está trabajando que está dedicándose que está dando lo mejor de sí con conciencia con sentido ético con sentido de responsabilidad con generosidad con el deseo de transformar el mundo y de transformar la realidad mediante su trabajo pero la conciencia de que el impacto directo principal es para el bien de su propia familia antes que el bien de los consumidores los clientes lo que sea y no estoy oponiéndolo como bien estoy simplemente poniendo la jerarquía está el bien de la familia es decir nunca acostumbrarse a algún ritmo de vida que me aleja de la realidad familiar esto lo veo en jóvenes empresarios católicos aquí en Estados Unidos y veo como el cuidado que tienen y como las esposas ayudan a que la persona gravite hacia la familia que no se deje llevar demasiado pero entienden por ejemplo un joven católico amigo mío muchos hijos exitoso en la empresa pero la empresa es exitosa porque la sigue empujando es una empresa que tiene que crecer y llegar a un punto él para poder hacer eso viaja tremendamente y eso la esposa lo sabe y la esposa acepta pero al mismo tiempo él trata de que los viajes consuman el menos tiempo posible salir y viajar y estar fuera y hacer y completar los negocios que tiene que completar en el menor tiempo posible y este amigo después de estos cinco años en que lo he visto bregar durísimamente con esta empresa que él adquirió o sea él compró esta empresa con dinero de préstamo está a punto de terminar de pagar el préstamo y de vender la empresa para hacerse de un capital que le va a permitir tener un trabajo que él escoja entonces en la medida de lo posible eso es lo que lo que hay que tratar de hacer gravitar siempre hacia la familia la primera la primera sugerencia la segunda ley de oro es el esposo no debe creer que tiene el derecho de llegar a la casa y no asumir responsabilidades como padre y esposo esta mentalidad de que yo me estuve matando en el trabajo y ahora que llego me saco los zapatos y me pongo a ver televisión y que me traigan la comida caliente esa no es la mentalidad de un esposo cristiano no la es ¿por qué? porque la esposa ha estado en la casa pero ha estado cargando con las responsabilidades de la casa y yo creo que no existe nada mejor que dejar a un que dejar a un esposo unos dos o tres días con el bebé para que se dé cuenta el trabajo que realizan las mujeres que se quedan en el hogar por otro lado esa actitud es terrible para los niños porque los niños están ansiando anhelando el retorno de papá a la casa especialmente cuando son pequeños y el papá se debe a los hijos en consecuencia no puede llegar y decir no fuera acá que estoy cansado esa fue mi experiencia de niño se los confieso y no lo digo para denigrar a mi padre de quien en muchas ocasiones he dicho que murió como un santito como un santo como un verdadero santo pero se casó muy joven no era creyente y esa era la manera como nos trataba y yo recuerdo poco a poco como ir siendo de niño ir pasando de pequeño el deseo la ignorancia de ver a mi papá a el miedo de que mi papá llegara a trabajar porque venía de mal humor y nos castigaba y nos hablaba mal y no no nos daba atención entonces eso un padre no se puede permitir eso de ninguna manera llega y con el mismo espíritu de San José dado que ha tenido el corazón en el hogar ahora pone las mentes y el brazo en el hogar y ayuda en el hogar acompaña a la esposa que lo está esperando lo está esperando a él no está esperando un estropajo no está esperando un trapo sucio y nadie nadie debe permitir que el trabajo le haga eso y obviamente mi tercera recomendación de oro es la única manera como el trabajo no nos convierte en un trapo sucio en los trabajos que son cansadores y que simplemente nos impida el poder cumplir con nuestra responsabilidad de padres de esposos la única manera es que nosotros balanceamos la vida en los pequeños recursos que tengamos un momento para hacer oración incluso en el break del almuerzo un momento de tener un momento de paz solo había un ministro en el Perú ministro de uno de los sectores más importantes más influyentes que era conocido porque cerraba con llave su oficina y se ponía a leer la Biblia por una hora este ha sido uno de los mejores ministros que estuvo el Perú en uno de los periodos más difíciles y este hombre en un momento absolutamente estresante después de la hiperinflación que sufrió el Perú en la década de los 80 en pleno terrorismo de sendero luminoso la manera como manejaba el estrés de ser el ministro de uno de los sectores más vulnerables delicados y afectados en el país era encontrar este momento de paz y este momento de oración y lo hacía público eso lo puede escoger cada uno no digo que cada uno no tiene que hacer público pero encontrar estos momentos de equilibrio y asegurarse además que en los momentos que tiene momentos libres esos momentos realmente se atesoran con la familia yo sé que muchos esposos jóvenes quieren salir el sábado por la mañana para jugar fulbito con los amigos para jugar fútbol este tomarse unas cervezas yo no digo que eso está mal pero lo que digo es hay que balancear cuánto tiempo me toma eso yo conozco muchos padres que renunciaron a eso porque dijeron mira es muy divertido es muy entretenido me relaja pero me quita una cantidad enorme de horas de oro con mis hijos y creo que esos padres son un ejemplo a seguir que tengas un buen día con mis hijos